Grappling a la espalda ¿Qué joder es eso? Es algo que me gustó Me mola, pues, ¿eh? Todos entendemos que nuestro cerebro nos da un poder de las articulaciones está condicionado todo para atacar a esa edad con un máximo de giro que nos da la cara que nos da la cara pero hacia atrás somos verdaderamente torpes porque aquí está, no hacia atrás y no está preparada para sacar hacia atrás tenemos que mirar que va a ver incluso aquí nos daño para apoyar hacia atrás ¿Vale? No estamos preparados para relajar a la espalda en torpes no hay ningún problema en un tío, mejor que yo bueno, mejor puede ser esa espalda tenemos que hacer este medio delante tanto arriba un proyector que no solo que le dé las espaldas que es donde él ha conseguido esto si eso lo tenemos claro ahora vamos a intentar entenderlo vamos a hacer la clase gracias a la espalda vamos a usar la espalda vamos a ver que en la espalda hay un mundo hay un mundo de abajo que la gente le conoce la espalda la espalda es muy importante reducirla y trabajar y desarrollar la espalda porque es un campo de trabajo fijaros vamos a borrar el más 5 ahora vamos a ir en posición esto es más 1 para aquí ¿de acuerdo? más 2 más 3 esto es más 4 que es los dos 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 ahora vamos a hacer la vuelta a la fila ¿verdad? vamos a trabajar por la espalda y vamos a invertir en el lado y importante en el lado invertir en la espalda porque vamos a traer las espaldas y las llevas ¿Esto para mí qué es? Más 4 Si viste bien, estar muy atentos Que es muy importante el tema de la gente Muy importante lo que estoy contando ahora Si esto lo entendéis, la frase va a salir de maravilloso No va a ser una puta mierda Más 4 para mí, ¿verdad? ¿Se entiende bien? Damos la vuelta a la película Y ahora estoy a las palmas ¿Qué te llamas? Ahora no vale más 4 Ahora es más 1 Ahora es más 1 para allá ¿Se entiende? Más 1 Más 1 ¿De acuerdo? Eso sería Montaña Divertida que vale más 4 Si estoy en la jornada Más 3 ¿Cuánto vale aquí? Más 3 Más 2 Más 2 ¿De acuerdo? Vamos a seguir ahora mismo ¿Esto te tendré? ¿Vale? Ahora te pongo el pelo para arriba Ahora más 4 Más 3 Más 2 Diagonal ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No Más 2 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 ¿De acuerdo? V mirajer Más 2 Más 2 ¿Por qué? ¿Esto por qué le he llamado más uno? Porque es la más inestable Porque es la más inestable Aquí conocéis un montón de salidas Mínimo cuatro, ¿se acordáis? Ponerse en pie, tirarse hacia atrás Sacar las piernas de cruzada y ir a la espalda O entrar a la guardia O ponerme el brazo y girar, ¿se acordáis? ¿Sí o no? Entonces, más uno Posición más pobre, para aquí Dentro de la positiva, la menos buena ¿Me acordaos? Aquí, ¿qué hay que hacer? Pies Rodillazo a la cabeza Si ese gira hacia uno al otro No perdemos la línea No perdemos la línea En cuando cuando, explore Ese es el trabajo Hay que hacer más uno ¿Se entiende bien eso? Vamos a hacerlo un poquito Un minutito, lo hacemos cada uno ¡Gracias! Por favor, hola! ¡Gracias! Gracias.